¡Premiación, menos 63 kilogramos masculino! ¡Premiación, menos 63 kilogramos! Ricardo Villarreal, México, tercer lugar. Carlos José Chacón, Guatemala, tercer lugar. Luis Saavedra, Bolivia, segundo lugar. Victoria Cajón, USA, primer lugar. Luis Saavedra, Bolivia, segundo 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 lugar. Once Ordid, solicitamos, llamamos al Señor y al gozo José Zuit. LaVolga y seis. Conoce, esta límpe la drilling